En el último trago nos vamos, quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras, qué difícil tratar de olvidarte, sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas, esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmuren la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Ni un besito a la fuerza. Hay tantas clases de besos. Hay besos de buenas noches. O besos de alegría por un regalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! Ya te pondrás mejor, bebé. Hay besos para jurarte si te haces daño. Hay besos porque sí, porque alguien te tiene cariño. También se dan besos sin tocar. Por ejemplo, los besos de papel en un mensaje. O besos que se soplan y se mandan por el aire. No todo el mundo besa con la boca. La gente esquimal se besa con la nariz. Los besos son casi siempre bonitos. Y cuando te besan, sientes rico. Pero también hay besos raros que no nos gustan. Que se sienten feos. Que hasta se sienten asquerosos. ¡Guacas! Te han dado un beso tan fuerte en una oreja que casi te deja sin oír. O cuando tu perro te besa con la lengua. Los besos son lindos cuando quieres que te besen y cuando te hacen sentir bien. Y cuando alguien que no te cae bien te quiere besar. Entonces puedes decir no. Tengo el derecho a decir no, no, no y digo no. Si alguien que te cae bien quiere que le des un beso. Pero si tú no quieres en ese momento también puedes decir no. No, 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 gracias pero no. Yo vas y digo no. Tú puedes decidir cuando das un beso y a quién se lo das. Tú tienes derecho a decidir. Puedes decir no. Puedes decir no. Puedes decir no. Yo digo no. Y si no funciona, cuéntaselo a otra gente. Sí. Hasta que alguien te ayude a decir ese no. Puedes contárselo a una amiga o a un amigo. Puedes contárselo a una amiga o a un amigo. Ya lo sabes. Ni un besito a la fuerza. Ya sabes decir no. No, 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 y digo no. No, no, yo digo no. Digo no. Tengo el derecho a decir no, 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 gracias pero no, no. Yo vas y digo no. Una producción de Radiotequita.net Radiotequita.net Tu portal de audios para niñas y niños. Escucharemos ahora a Marisela a dúo con Marco Antonio Solitz. La pareja ideal. Lo que a mi vida le ha dado todo. Eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si están juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Antes de conocerte. Antes de conocerte. Todo era triste. Todo era triste. Antes de conocerte. Quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. No, nunca, nunca lo pico. Ni, nunca, nunca lo pienses. Te lo pienses. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal, porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos, porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Sigue sintonizando Radio Romita. En un rincón del alma es Chapella Vargas. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los Te Quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. La honestidad es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia.